Un camión tipo revolvedora que transportaba cemento volcó en la carretera federal, en el tramo Salamanca-Acelaya, a la altura de la entrada de la colonia Salamanca-Villa 400. El accidente fue alrededor de la una de la tarde, en el tramo a la altura de la colonia Villa Salamanca 400. Solo daños materiales. La noche de este miércoles, una destacada unidad de rescate de Cruz Roja-Salamanca partió acompañando a tres camiones cargados con suministros esenciales rumbo a Guerrero, en un esfuerzo conjunto con Cruz Roja Estatal. Esta acción tiene como objetivo brindar apoyo a los damnificados por el devastador huracán Otis, que azotó Acapulco, causando estragos en la región. El huracán Otis, catalogado como Categoría 5, impactó con vientos de hasta 260 kilómetros por hora en Acapulco, dejando daños de gran magnitud en zonas residenciales, espacios públicos y en la zona hotelera. Hasta el momento, se reportan cerca de 100 muertos y desaparecidos, como resultado de este desastre natural. La Cruz Roja Mexicana ha lanzado un llamado apremiante a los ciudadanos con vocación de servicio y deseos de ayudar al prójimo, para unirse a sus equipos de voluntarios, en medio de una disminución significativa en su fuerza laboral a nivel nacional. La Organización Humanitaria ha experimentado una reducción en su número de voluntarios, pasando de 45.000 antes de la pandemia, a tan solo 38.000 en la actualidad. El tan esperado proyecto de rehabilitación del mercado Tomás Esteves, que ha estado en la lista de pendientes de varias administraciones, finalmente está tomando forma. El gobierno estatal ha anunciado que se está trabajando en la integración del expediente necesario para gestionar los recursos requeridos en la remodelación, tanto del mercado Tomás Esteves como del mercado Barahona. Este lunes, 30 de octubre, la Cámara de Diputados fue escenario de dos sesiones de Parlamento Abierto, dedicadas a discutir la propuesta de reducción de la jornada laboral. Durante estas sesiones, se dieron cita a representantes empresariales, abogados y delegados de organismos internacionales, para expresar sus inquietudes y presentar sus propuestas, en relación con esta posible modificación en las leyes laborales.